Bienvenidos amigos de We Are Seat, nos llega este Seat Leon Style 2016 en color negro, obviamente al departamento de seminuevos es un 3 puertas que va llegando, tendrá yo creo que 10-20 minutos que nos llegó al departamento esta edición es la Style con motor 1.4 de 150 caballos motor obviamente pues es un TSI viene con los rines de 17 pulgadas la verdad es que viene muy bien la única observación que yo tuve en cuanto al tema de llantas digo para que lo sepas y no te lleves la sorpresa cuando vengas las traseras son de una marca, son Bridgeton que la marca viene aquí y en el eje delantero pues hay otra marca que son Goodyear que vienen acá se ve que lo hicieron por pues renovarlas que no traiga pues llantas más antiguas, más gastadas es mi única observación respecto a este León el kilometraje está muy muy bien me parece 59 mil kilómetros ahorita lo vamos a revisar digo para ya tener casi 5 años no está mal si a lo mejor te vas por tema de kilometraje pues de 15 a 20 mil kilómetros es algo normal, habitual es una edición con un muy buen motor recuerda que los que tienen 3 puertas nada más es con transmisión DSG muy bien acá mira 52 mil kilómetros me vi muy exagerado tiene ahorita un testigo que seguramente al inicio del video viste que las luces fueron cambiadas el testigo es por las luces le pusieron otro tipo de luz y bueno pues el auto en si no la reconoce pero no significa que estén fundidas o algo tenemos el Climatronic que recuerda es de dos zonas y seguramente has visto videos anteriores tú lo puedes regular a 25 grados ejemplo si acá de este lado tiene mucho calor pues le bajamos a 20 la transmisión ya se revisó y pues está en perfecto estado reitero es una DSG de 7 velocidades más la reversa puedes hacer los cambios manuales en cualquier momento tiene sensores de reversa por ejemplo yo me empiezo a acercar más al vehículo de atrás pues suena un poquito más más seguido ¿no? otro poquito pues ya estoy obviamente más cerca y suena más seguido tiene muy buenas cosas la verdad es que esta edición se vendía muy bien yo que lo me tocó vender uno que otro todavía 16 se estaba vendiendo en 2.90 y tantos 2.97 si no me equivoco 305 ahorita estaba promediando pues este seminuevo se va a ir en 2.30 aproximadamente realmente realmente solo le falta estética ¿no? los asientos vienen completos no vienen partidos manchados de aceite que luego nos los traen y ¡ay! no vienen muy mal no realmente solamente es estética superior ejemplo pues este detalle ¿no? o sea se le limpia fácilmente solamente son son pequeños ahí descuidos de polvo ¿no? pero está en perfecto estado y reitero ya se revisó mecánicamente está bien la transmisión está en perfecto orden las llantas pues bueno que nada más son de distintas marcas no sé por qué digo no no debería ser lo correcto pero bueno este es el caso sin embargo la pintura igual está bien cuidada tiene uno que otro detalle pues habitual de tiempo tiene uno que otro rayoncito aquí seguramente alguien se le recargó de ahí en fuera te invito a verlo a conocerlo a manejarlo es una edición muy divertida no te va a quedar mal los leones realmente se venden casi solos de hecho ya lo estoy chambeando parece que Edwin posiblemente se lo vaya a quedar pero pues si no es porque no te lo llevas como accesorio adicional a los faros que se los cambiaron le agregaron un lip frontal que es como un acabado como de goma por llamarlo así tal vez un pequeño distintivo que podría ser ahí en fin si te interesa todavía entro en el departamento ahí de financiera por banco me parece te lo puedes llevar con tasa del 9.99 mándame mensaje y yo te lo confirmo personalmente nos te puede quedar muy bien porque no que tal hasta te lo llevas con 23 mil pesos no es una mala idea pues bien también nos va a llegar un Audi que seguramente si estuviste viendo el título del video Leon Style y un Audi a semi nuevos nos va a llegar seguramente vas a ver las fotos mientras estoy aquí realmente no nos ha llegado pero ese Audi está muy coqueto va a ser igual un tres puertas color rojo motor 1.8 litros 180 caballos motor TFSI que realmente es lo mismo son solamente las siglas pues de ser Audi y de ser León recuerda León es TSI Audi es TFSI ya no tarda en llegar ya se está trabajando de hecho posiblemente Ángel se lo vaya a llevar entonces pues bueno si tú lo quieres adelántate mándame tus documentos y demás y pues lo vendemos para ti la cosa es que pues se venta que el inventario se esté ahí desplazando si te interesa este el Audi algún otro pues contáctame y te lo cotizamos te lo apartamos recuerda una cosa es que esté apartado y otra cosa muy distinta es que esté facturado cuando está facturado significa que tú ya depositaste un buen monto inicial al menos el 50% y tu trámite es seguro si está apartado pues te puede durar dos días apartado y lo vuelven a liberar entonces no los dejes y realmente son muy piensas muy interesantes estos dos el León y el Audi A3 que no tarden en llegar el Audi es me parece versión lo que se llama Ambient no estoy muy seguro pero seguramente si ya viste las fotos está muy coqueto el Audi 260 este León 230 ambos son 2016 si te gustó apóyame con tus likes tus comentarios y no olvides suscribirte muchas gracias y nos vemos en el próximo de We Are Sea un saludo